Se nos viene el Día del Patrimonio y estamos, bueno, Liceo Bicentenario, Liceo Valentín de Telier, en fin. Señora Isabel Rodríguez, ¿cómo está? Gustavo Salón, la directora. Muy buenos días, muy bien. Estamos muy, muy contentos. Estamos pasando por un excelente momento de muchos reconocimientos, de muchos éxitos. Así es que eso nos tiene muy contentos. Don Jaime Cateca, ¿cómo está? Muy bien, pues. ¿Usted es el encargado de la actividad este fin de semana? Claro, coordinador de la Biblioteca Valentín de Telier y de la Biblioteca Patrimonial, que también funciona al interior de la Biblioteca Valentín de Telier. Yo los invité cuando estamos para hablar del patrimonio, pero no puedo, no reférenme a un par de cosas, como la premiación de anoche, bueno, el equipo de fútbol, premiado de anoche, entonces cuando conversamos todavía no estaba ese antecedente para mí. Así es. Bueno, fruto del trabajo desarrollado por el profesor Leo Méndez, Un gran juventud que lo hemos tenido. Sí, que ha estado acá en la televisión. Y gracias al trabajo de estas niñas, de estas guerreras que entrenaron durante algo más de un año, ganando progresivamente, primero a nivel comunal, después provincial, nacional, y hasta que finalmente esta selección viaja a Paraguay, donde obtiene un cuarto lugar entre países importantes. Y por eso que anoche el Consejo Municipal le otorgó la medalla al mérito municipal por este éxito. Claro. Y ahí salieron. Y otro tema que tampoco quiero dejar pasar es el resultado del CIPSE. Sí, la semana pasada nos invitó a un desayuno el Ceremi y también el Intendente al reconocimiento porque el colegio obtuvo el mayor puntaje en el CIMSE a nivel regional. Para nosotros ese es como el máximo logro que podemos tener porque nuestra impronta es académica. Nosotros queremos que los niños estudien, que aprendan, que vayan a la universidad o a cualquiera de las formas que ofrece la educación superior. Y en Chile hasta el momento no existe otro instrumento que no sea el CIMSE y que no sea la PSU. Y hay una correlación, don Raúl, entre los resultados que obtienen los estudiantes en el CIMSE y los resultados que también obtienen en la PSU. Dos medicinas que están correlacionadas. Y que independientemente de que hay muchas personas que son detractoras con respecto a las evaluaciones estandarizadas, uno también puede tener su punto de vista. Y lo que a nosotros nos llena de alegría es que nosotros no trabajamos para preparar exclusivamente el CIMSE. El Liceo Valentí Letelier hoy día ofrece 33 talleres de cultura, de deporte, talleres que por cierto los estudiantes han elegido. Ellos han dicho que queremos esto. Y hoy día hay casi mil estudiantes participando en esos talleres. Entonces nosotros creemos que... ¿Cuál es la matrícula del colegio? 1.500 estudiantes. Nosotros creemos entonces que estamos apuntando a la bullada educación integral, ofreciendo todos estos talleres. Entonces que hoy día se obtengan este lugar a nivel regional es una tremenda alegría y un orgullo para toda la comunidad valentiniana. Perfecto. Yo voy a hablar del patrimonio, pero esto no podía pasar. Gracias. No podía no tocar ese par de temas que están tan, tan en la contingencia. Sería curioso, pero lo veo con bastante... Material. Me parece seréme de educación. Permiso. Rescate y puesta en valor del fondo bibliográfico Valentí Letelier. Ana María González Llévenez. Sí, don Raúl, nosotros el año pasado posturamos un Fondart. Ahí está el catálogo, el que usted tiene en sus manos. Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional Gobierno de Chile. Exacto. Entonces ganamos ese Fondart y gracias a eso hoy día el colegio cuenta con una biblioteca patrimonial que permitió rescatar más de 2.000 libros, verdaderas joyas bibliográficas, atesorarlas y eso es lo que queremos hoy día mostrar y que Jaime está a cargo de ese proyecto. Don Jaime, cuénteme entonces, ¿qué podemos ver los linareses en ese fin de semana, sábado, domingo, a qué horas, cómo? Cuéntenos. Bueno, para nosotros es la primera participación que vamos a tener en el Día del Patrimonio. Ya. Y nos integramos precisamente por la Biblioteca Patrimonial, que fue el proyecto que se realizó el año pasado y que culmina en ese catálogo. Claro. Ese catálogo contiene las obras, las 2.000 y tantas obras que tenemos para que las personas investigadores puedan ir y hacer uso de ese material que es único. Bueno, nosotros tenemos un programa de actividades que se van a realizar. En este año se podía hacer el día sábado, domingo, o solamente el sábado, o solamente el domingo. Nosotros elegimos el día sábado. Ya, para hacer solamente el sábado. Solamente el sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Qué se puede ver? Lo que se puede ver, bueno, primero que nada, el liceo en sí ya es para nosotros un patrimonio. Muchas generaciones han pasado por el liceo y el liceo no está abierto, digamos, a la comunidad todos los días. Entonces existe la posibilidad, como dato agregado, de que los exalumnos, por ejemplo, puedan visitar el liceo, ir a las salas de clases donde estudiaron. Y han pasado grandes hombres por ahí. Y mujeres. Pero claro. Y mujeres. Y mujeres. Claro. Y muchas generaciones. Entonces, de repente, es un momento nostálgico que se puede aprovechar para que las personas puedan reencontrarse, digamos, con sus raíces, con su... El nombre de un par de hombres y mujeres ilustres de ahí que han pasado para llegar medio motivaditos. Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo. Tenemos a nivel local, tenemos muchos políticos. Por ejemplo, Jesús Oces, actual core, que hoy día trabaja en el gobierno de Santiago. Tenemos a Michael Conta, a nuestro concejal. Tenemos a Jesús Rojas, otro concejal. Tenemos historiadoras. Jaime González Colbille también. Jaime González Colbille. Está muy de moda por la historia de la vida. 30 generaciones han pasado por el liceo desde su fundación en 1875. Entonces, nosotros desde la campana es ya un tesoro, un... Patrimonio. Un patrimonio material. Y esta campana ha hecho juntarse a muchas generaciones. Y tiene historia también porque una vez se la robaron, se desapareció, después reapareció. Y está esa historia contada, ¿no? Por supuesto. Hay que contarle. Por supuesto. Por supuesto. Pero para nosotros es muy central, don Raúl, el poder hecho posible recuperar dos mil libros que estaban ahí húmedos, perdidos en el tiempo. Y era un deber ético hacer algo por esos libros. Entonces, hoy día están almacenados en unos muebles especiales que se denominan full space, que permiten la conservación a través del tiempo y en un espacio privilegiado. Esto es para los estudiantes, para los curiosos, para los que quieren ver de primera fuente un Quijote, hasta con sus hilos de oro. Entonces, ¿cómo no va a ser importante que toda la comunidad linarense visite a su liceo en este primer día en que nos incorporamos al patrimonio cultural? ¿Van a poder conocer, por ejemplo, cómo fue el proceso de recuperación de los libros patrimoniales? Va a haber una profesora Denise que va a estar guiando estas visitas, va a abrir la biblioteca, va a mostrar los libros que tenemos. Se va a graficar cómo fue el proceso de recuperación, la limpieza de los libros, cuáles son los libros más importantes que tenemos. Hay, por ejemplo, una compilación de obras de William Shakespeare que son de inicio de 1800. ¡Truvido, don Truvido! Claro, y está precisamente, está en el inglés de esa época. Está en el inglés de la época. Claro, de la época. Y, bueno, aparte... La Divina Comedia. Claro, y la Divina Comedia que tiene... ¿La Divina Comida? No, Comedia. Comedia. Claro, que es una de 1870 y tanto, la Divina Comedia de Dante, que tiene unas ilustraciones de Gustave Doré, que son unas gráficas muy, muy bonitas. Vamos a tener también una muestra de esas ilustraciones de este artista. Interesante. Algo de los cambios de nombre que han tenido ustedes también, como uno lo puede ir entendiendo, digamos. Está explicado también. Sí. Está explicado. Va a poder ser explicado. Sí, en el recorrido se hace... Bueno, primero vamos a partir por el front y vamos... Voy a hacer una reseña de lo que vamos a realizar. Motívenos aquí. Claro, en el... Bueno, tenemos la banda, que para nosotros es un emblema. Sí, también viene a la Ardonada de Estado. Claro, sí. Bueno, la banda va a estar también participando, tocando retretas, marchas ese día. Vamos a partir en el front y del liceo. Nosotros tenemos la cripta de Valentín Letelier. Muchas personas seguramente no saben que los restos de Valentín Letelier están en el liceo. Hay un jardín con los bustos ahí de Valdomero Frías, que fue el primer rector, de Juan Ignacio Molina, que fue uno de los nombres que tuvo el liceo, y de Bernardo Gil, que va a estar con una guardia de honor. Y se va a explicar también ahí lo que sucedió con la toma de Linares el 6 de abril. De abril de 1803. Y después partimos hacia adentro de la visita, vamos a la biblioteca, y en la biblioteca va a haber una muestra con los grabados de Doré, de la Divina Comedia. Van a estar alumnos explicando cómo fue el proceso de restauración de los libros, y las visitas guiadas hacia la biblioteca patrimonial. Luego, hay un tercer momento en el cual las personas que gustan de la música van a poder escuchar música de cámara de la orquesta juvenil del liceo de Valentín Letelier. Y van a haber una muestra de óleos y unos murales sobre la retrospectiva de nuestra ciudad, de Linares. Excelente. Bueno, tenemos buen panorama entonces para el día sábado. Así es. ¿A las 9 de la mañana? Desde las 9 partimos, sí. Desde las 9 y a las 11 de la mañana, yo invito a todos los que nos quieran acompañar, porque es el momento en que nos van a visitar nuestras autoridades comunales, regionales. Y a todos los exalumnos, a la gente que sigue por redes y que felicita tanto a nuestra banda, va a poder escucharlos ahí en vivo y también a nuestra orquesta. Así es que los esperamos durante todo el día, pero muy especialmente el día sábado, 26 a las 11 de la mañana, en el frontis del liceo Valentín Letelier. Ahí va a estar. Así es. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido a estar con nosotros. Ah, pero, ¿quieren ver algo de lo que pasó anoche en la cuenta pública? Ustedes estaban ahí, pero... Pero encantada, ¿cómo no? Veamos esa y luego vamos a ir comentando algo, ver un poco de lo que ocurrió en esta cuenta. Ahí está la cuenta pública, teatro, estaba lleno, ¿eh? Sí. Estaba lleno, ahí vemos gran cantidad de público, ahí estamos viendo... Espectacular, Oróstica, ese niño. Sí. Sí. La Oróstica. El director, muy joven. Sí. Ahí hay muchos alumnos nuestros en esa orquesta. Sí. Ya. Sí. Interesante entonces lo que estaba viendo en la cuenta pública, la orquesta, como están interpretando algunas obras. Ahí está, bueno, ese tenemos que conocerlo todos los lidarenses, como está marcando. Ahí está parte del discurso del alcalde de Linares, Mario Mesa Vázquez, cuando está haciendo un resumen un poco de la cuenta que fue entregada ya en abril con libros y con todo, pero ahí está parte de ese discurso. Tuve que hablar harto porque habló antes con los medios de comunicación, en fin. Ahí está, cuéntenos, eso lo cuesta usted. Sí, ese es nuestro profesor. Leandro Méndez. Leandro Méndez, director técnico de la orquesta... De no, de la orquesta. Perdón, de... Perdón. De la sub-14. De, claro, de la generación sub-14 y que fueron las chicas que viajaron a Paraguay a representar. Ahí están, estaba contenta ahí. Sí. Hubo los abrazos correspondientes. Sí. Y ahí siguen entregando premios y reconocimientos a... A distintos actores, ¿no? A distintos actores. Está el alcalde, el alcalde, el alcalde, y los aplausos se quedan brotando espontáneos, pero para las personas que no fueron, porque el teatro es cierto, hace más de 700 personas, pero en Linares somos 93.000. Sí, son chicos. No, es grande. Esa es la historia de Linares, un reconocimiento también a un carabinero por el trabajo realizado. José, ponen las medallas y en momentos siempre bien emotivos que hubo en este instante. Ahí se le entrega su diploma de honor como reconocimiento. La historia de Linares está bonita. Ahí está Miguel Ángel, que era el maestro del ceremonio en esta... Que lo hace estupendo, Miguel Ángel. Con ocasión. Hácelo énfasis. Ajá. Esa era una escritora, ¿no? Sí, escritora con... Bueno, ahí le dieron todo su talento, digamos, de lo que hace y escribe. Leer a veces nos cuesta, pero escribir cuesta bastante más, así que hay que tener bastantes capacidades. Y, bueno, eso mostrar un poco, teníamos que mostrar algo de las personas que... De lo que había pasado, algunas personas, algo de lo de ustedes, queríamos tener ese pequeño recuento. En los noticieros va a haber muchas entrevistas. En fin, los varios los transmitimos en directo también, tanto por radio como por televisión. Bueno, ahora les agradezco y les reitero, ya que Isabel ha venido a estar con nosotros y también nos ha ido. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Y reiteramos la invitación para toda la comuna, la provincia, a que nos visiten el día sábado 26, en este primer día del Patrimonio Cultural al que adcribe el Liceo Valentín de Telierra. Muchísimas gracias.